Llegó el momento de la Copa Ángel Francisco Parra en 1200 metros El juez está observando Salieron los participantes de la Copa Ángel Francisco Parra Viene por la parte de Central Steelers a tratar de pelear en primer lugar con Chantos Mientras tanto Del Montón viene por dentro al tercero en lucha con New Champion Y el caballo Maravere Steelers se va a la punta en la Copa Ángel Francisco Parra temporada 2014 Al segundo va pasando Del Montón Mientras tanto Chantos corre por fuera en el tercero con New Champion Que se viene metiendo también en la pelea En el último quedó Maravere Steelers domina en 23, 2 quintos Los primeros 400 metros Tiller dominando a Del Montón con Chantos en el tercero En el cuarto corre New Champion Y Maravere anda en el último lugar Tiller tratando de dominar pero Del Montón se lanza por dentro y lo rebasa Ahora Chantos amenaza con avanzar por la parte exterior contra el puntero Del Montón Cuando entran en la recta final 46, 2 quintos en 800 metros Chantos por fuera y Del Montón por dentro Están decidiendo la Copa Ángel Francisco Parra Domina Del Montón con Chantos en el segundo Adelante Del Montón Le pone punto final a la Copa Ángel Francisco Parra Aquí está la meta, ganó del Montón En el segundo Chantos En el tercero es Tiller, cuarto está arribando New Champion y último Maravere Aquí está la meta, ganó del Montón Gracias por ver el video.